Señora, queriendo preguntarle, ¿le cambio el nombre? Mire, ¿viste un detergente? ¡No! ¡Oh, basta ya de entrevistadores y cambios de bolsa! Yo uso el nuevo Magia Blanca, mi detergente. Es práctico, lava de todo y todo queda como un nido. Es delicado, no maltrata la ropa y rinde mucho más. Use usted también Magia Blanca, un detergente sin trucos. Magia Blanca